Chile, en Valdivia la máxima será de 13, en Puerto Montt 12 grados la máxima, Arica 23, Iquique 22 grados, Antofagasta 20, para quienes están viajando ya quizás hacia la Serena por ejemplo, 20 grados la máxima para hoy, más sol que nubes, en Viña Valparaíso 21 grados la máxima, también hay más sol que nubes. Bueno, ya estamos acá para comenzar nuestro primer café con el cientista político demócrata cristiano Don Genaro Arriagada que se acaba de golpear, perdón, por culpa de mis sillas, ¿cómo está Genaro? Adolorido, física y espiritualmente adolorido. Del corazón, como dice la canción, adolorido del corazón. ¿Qué canción Nicolás de Izaguirre puede cantarla? Un corrido mexicano maravilloso, como uno va a conocer. Por una ingrata. Claro, diga, ¿cómo era? Adolorido, adolorido del corazón por una ingrata, que no me acuerdo cómo sigue. Ya, pero no la canta. Ah, este Nicolás de Izaguirre, ¿cómo estás? Eso ya sería por otro precio. También estamos con Hernán Larraín Mate, consejero militante de Evópolis. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, contentos. Ya me olvidé, ¿cuándo son las elecciones? Sábado 5 de mayo. Ya, ya. O sea, la otra semana, ya. Y tú no tienes conchincante. Hay una lista única para la directiva nacional. Hay competencia en varias regiones, en juventudes y para el Consejo Nacional también hay competencia. Bueno, y Sebastián de Polo, consejero político de Revolución Democrática, ¿cómo te va, Sebastián? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, todos bien. Nos acompaña como cada mañana también la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué quieren las mujeres filósofas? Lograr escenarios más igualitarios en la transmisión del conocimiento. Son parte de las demandas de las grandes mentes femeninas de la academia. De equidad intelectual trata la charla que dicta hoy la doctora en filosofía, Macarena Marey, en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la situación de Sebastián Piñera, el presidente de la República y su hermano nombrado embajador, aunque se ha postergado, está congelado ese nombramiento porque se está analizando en la Contraloría. Ya el Contralor de la República ayer dijo que es posible que pueda demorar hasta seis meses la decisión, porque hay que estudiar muy bien lo que presenten tanto, lo que han presentado los parlamentarios y después lo que presenten también, lo que presente el gobierno, ¿no es cierto?, argumentando sobre por qué. El presidente Sebastián Piñera estuvo, como ustedes saben, en Argentina, justamente allí dio una larga entrevista sobre este tema en el diario El Clarín. También dijo, yo tengo más de 100 primos a propósito de Andrés Chadwick y hay uno solo que está en el gabinete. En fin, y explicó, no es cierto, solo en qué está esta polémica y aseguró que la designación se congeló. Pero también hizo referencia a otros gobiernos pasados que pueden haber estado en la misma situación que él y que nadie hizo tanto escándalo. Escuchemos. Y como se hizo una presentación ante la Contraloría General de la República, yo considero que, por respeto a la institucionalidad y por prudencia, vamos a esperar el pronunciamiento del Contralor. Por ahora no da marcha atrás. Espera el pronunciamiento. Voy a esperar el pronunciamiento del Contralor. Pese a que lo acusen de nepotismo. No hay ningún nepotismo. Nepotismo es cuando uno pone a gente no calificada por el solo hecho de ser pariente. Yo me pregunto, si Pablo Piñera no está calificado para ser embajador en Argentina, ¿cómo es posible que Freddy Lagos, Elwin y Bachelet lo consideren capacitados para ser subsecretario de Hacienda, de Obras Públicas, director del Banco del Estado? Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Piñera ayer. Nicolás Isairo. Bueno, lo tocamos el viernes pasado. Yo creo que el tema de los méritos de Pablo Piñera dejémoslo de lado porque aquí no hubo nadie que tuviera una diferencia en ese sentido. El problema es que, Cecilia, es que la ley no se puede poner absolutamente en todos los casos y regularlo absolutamente todo. O sea, tienen que haber cosas como de sentido común. Y fíjate tú que en el sector público, que es un tema que no ha sido relevado, por ejemplo, si yo soy ministro y un pariente mío presenta una propuesta en la que yo como ministro tengo que resolver, yo me tengo que inhabilitar. Me pasó, no le va a gustar nada que yo lo diga, pero cuando la presidenta me pasó al Ministerio de Hacienda, mi señora era asesora senior del mercado de capitales. Yo sin que le dijera renuncio inmediatamente. Y eso que ha sido un trabajo, para mi gusto, estupendo. Porque hay un tema muy de fondo, que es cómo vas tú a evaluar objetivamente a un subordinado si ese subordinado es tu hermano, o si ese subordinado es tu marido, o si el subordinado es tu mujer. Hay evidentemente una tensión respecto de la objetividad con que se le puede pedir cuentas a un funcionario público, si quien lo evalúa es su pariente directo. Entonces realmente es como bien de sentido común que esto no es bueno. Y yo creo que esto no se soluciona con el proyecto de Bópolis, en que pasen por la alta dirección pública, porque aquí no es un tema de mérito o falta de mérito, sino que es un problema de objetividad en la evaluación y en el desempeño del cargo. ¿Género Arregada? Bueno, yo creo que ya está casi todo dicho sobre los méritos de Piñera. El problema de Pablo. Y de Sebastián también, ¿no? ¿Género? Sí, yo creo que... Eso está por verse. No ha llegado ahí, no ha llegado ahí. No ha llegado ahí porque se lo sacó en el loto, digamos. Está bien, está bien. Pero yo le tengo temor a las legislaciones hechas sobre Caliente. Porque los temas son bastante más profundos. Por ejemplo, en este momento existe un endiosamiento de la alta administración pública, que está hecha exactamente por aquellas personas que, con justa razón, creen de que los funcionarios públicos no deben ser tocados. Y la derecha se cambió de caballo. Pasó del lado de la defensa de la alta administración pública a la definición de los apitutados. Entonces aquí tenemos que ponerle un poquito paño frío a la discusión. A mí me parece que el problema del nepotismo es algo más complejo que única y exclusivamente la definición de un pariente. Y si hablamos de nepotismo y seguimos en esto, no les quepa la menor duda de que esta discusión se va a trasladar también a las empresas privadas, muchas de las cuales tienen inversionistas públicos e institucionales. Y en consecuencia la gente podrá decir... ¿Como quién? Bueno, pero sí, en los directorios de las empresas hay muchas personas que están nombradas en razón de su parentesco con el propietario. Entonces, cuidado, nos estamos metiendo en un lío que debiéramos analizarlo más cuidadosamente. Sí, Sebastián de Polo. Bueno, yo creo que estas son oportunidades igual. Yo creo que hay que dar el debate más profundo. Hay dos iniciativas ahora que van a ver en el Congreso, una de Evópolis y una de Revolución Democrática, para mejor legislar las inhabilidades a la hora de nombrar los cargos de confianza. Nuestra diputada Catalina Pérez va a presentar esto, ya fue anunciado, que por ejemplo haya más requisitos o más inhabilidades en las relaciones familiares. Yo creo que hay que verlo ya como oportunidad. Yo creo que el presidente Piñera se compró un problema gratis, que no es tan de excelencia, por lo menos en su ponderación de los hechos, que Chile cambió y que la opinión pública cambió, y que si no miramos como aprendizaje, independiente de la coalición política en la que esté, lo que le ocurrió a la presidenta Bachelet con Sebastián Dávalo, es que tenemos que aprender de esas dificultades. Tener un pariente cerca de tus decisiones efectivamente genera problemas. En Estados Unidos pasó al presidente Kennedy, cuando nombró a su hermano fiscal general. Ministro de Justicia va a tener efectos prácticos. Y que a partir de eso se generó una ley que hasta el día de hoy existe. Presidente Johnson. Bueno, dado que tenemos este problema, y que se evidenció el problema, y que hay una reacción de la sociedad, además que le carga el pituto, porque la mayoría de la gente no tiene acceso a ese tipo de denominaciones, más que solo como meter sistemas de gestión, bueno, yo creo que hay que legislar, hay que dar el debate, y tiene razón Genaro, esto no es solamente la administración pública, ¿qué pasa en el mundo privado? ¿Qué pasa en el mundo privado? ¿Qué pasa también con la protección de mujeres? Tuvimos problemas con TVN, o sea, efectivamente hay cambios en la sociedad que tienen que verse reflejados en una nueva legislación, y que mejore los sistemas. Yo creo que hasta en Piñera se auto-infringió un error no forzado, y la gente está cuestionando no a Pablo Piñera, y expuso a Pablo Piñera además, que es alguien que todos reconocemos su mérito técnico, su experiencia en dirección política. A mí me llama la atención otra cosa, que yo creo que también Sebastián Piñera hizo un juicio respecto a que Pablo Piñera tiene una cercanía mucho más con la concertación que con... Sí, él fue de militante demócrata cristiano. Claro, y seguramente en su juicio... Casi toda su vida. ...el evaluó menos. Hasta hace 90 días era militante. Evaluó menos de que fuera su hermano, y más de que fuera alguien cercano al mundo de la concertación. De hecho, sus nombramientos anteriores, él mismo lo dice, lo dice en la entrevista y en el audio. Lo nombró Lago, lo nombró HL, lo nombró el presidente Frey, digamos, lo nombró el otro lado. Entonces yo creo que él intentó hacer una operación que no le ha resultado mucho de expandirse hacia el centro con esta designación. Y le resultó todavía más mal con el nombramiento de Sichel. Creo que ahí hay un conflicto de interés muy complicado. ¿Por qué? A ver. Vamos a eso. Hernán Arraimate, hablemos de Evópolis y ya vamos al otro tema. Evópolis, recordemos que tenía ya un proyecto de ley sobre este tema, ¿verdad? Y el hecho de que lo haya presentado para discutir generó críticas de otros partidos de Chile Vamos, que se trataba de oportunismo, en fin. Incluso también se le habló de querer más o menos sacar ventaja para posicionarse frente a una candidatura futura ante Sebastián Piñera, las críticas del senador Chaguán. Escuchemos lo que dijo en el diario Cooperativa justamente Felipe Kast y ahí la palabra para Hernán Larraimate. Yo creo que aquí los cuidados del sacristán le hacen un flaco favor al cura. Esto lo venimos trabajando hace más de un año. Una de las críticas que recibió ayer fue el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que plantea que usted no puede perfilar una carrera presidencial a costa del presidente en ejercicio. Sí, por eso le digo, aquí graciosamente no deberíamos tener ningún conflicto, deberíamos aplaudir esta idea de bovenizar el Estado, de no ver esto con dobles lecturas. Yo creo que algunos parece que están demasiado obsesionados mirándose el ombligo con sus propias carreras, que no se dan cuenta que aquí hay temas de Estado, que es un tema ciudadano. Bueno, respecto a ese tema y a la acusación de oportunismo, Hernán Larraimate, ¿qué crees tú? ¿Se equivocó Evópolis al presentarlo en este minuto, en pleno debate y polémica con el nombramiento de Pablo Piñera? Voy al tiro a eso, solo para ponerme en contexto con los demás, con tertulio. Yo creo que efectivamente hay una cuestión bien de fondo y es que la sociedad es mucho más exigente de sus estándares. Y creo que la política tiene que ir aprendiendo. Lo que hace 15, 20 años era normal pasó con otros expresidentes que pusieron a familiares suyos en el Estado. Hoy día la ciudadanía es mucho más exigente. Creo que tenemos que aprender de eso. Está en el mundo esto ocurriendo. Normas que están contribuyendo a la regulación y transparencia de contratación de parientes del Estado en Argentina, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos. Porque hay una preocupación ciudadana de que haya mayor confianza en las instituciones. Y ese siempre fue el espíritu del proyecto de Evópolis que efectivamente viene de las primarias presidenciales, que es parte de nuestro plan de modernización del Estado. Y en ese sentido creo que había una consistencia de Evópolis al respecto. Ahora, se juntó esto con una coyuntura, que es el nombramiento de Pablo Piñera. Y yo siento que en ese sentido Evópolis pudo haber sido más cuidadoso respecto de cuándo anunciar la presentación del proyecto. Y creo que lo razonable ahora es tomarse unas semanas, conversar internamente muy bien cuál debe ser esa regulación, porque cuál es nuestro espíritu. Es realmente buscar una buena regulación. Y veamos, Nicolás, cuál es la mejor fórmula. Cuál debe ser el rol de la ADP. Hasta qué autoridad esto debe incluir. No es simple. Y de hecho la legislación comparada tiene distintas soluciones. Pero más allá del caso de Pablo Piñera, que estamos de acuerdo todos, tiene los antecedentes de sobra para estar en el cargo de embajador. La cuestión de largo plazo, más allá de esta coyuntura en particular, es que aprovechemos la oportunidad de mejorar nuestras instituciones, avancemos en transparencia, y ese es el espíritu de lo que ha hecho Evópolis. Toda acusación de aprovechamiento y oportunismo está lejos de ser realmente lo que el partido quiere hacer en esta materia. Ahora, Felipe Kast dijo, como dices tú, prorrogar, pero en ningún caso van a echar marcha atrás a presentar este proyecto. Es lo que podría ser, no sé, la próxima semana, en fin. Es una cuestión de días. Por supuesto. Nosotros no somos parte de Chile Vamos, somos parte del gobierno. Queremos cuidar la unidad del sector. Y en ningún caso ver en esta coyuntura la única oportunidad que estamos buscando es hacer una buena regulación. Y para eso vamos a buscar el momento que sea más adecuado y para eso vamos a tomar algunas semanas. Ahora, yo quiero aprovechar esta instancia. ¿Te puedo agregar algo? Sí, Nicolás Izaguir. Mira, después de cuatro años de gobierno, de experiencia de gobierno, te puedo decir que en los tiempos actuales, cuando la pelota queda picando usando jerga futbolística, alguien la va a empujar. Y obviamente aquí el presidente Piñera dejó la pelota picando. Si fue Evópolis hubiera sido otro. Y el punto es, yo creo que es bueno avanzar en leyes que restrinjan más los conflictos de interés. Pero como estas cosas no son ciencia atómica, ¿de dónde empieza y dónde termina el conflicto de interés? Tiene que haber también un poco de sentido común. Y la pregunta que me hago yo es que aunque esto no estuviera fuera de la ley, ¿cómo el presidente Piñera no se dio cuenta de que esto iba a generar un problema enorme? Entonces, a mí, la reflexión política que me surge es que aquí estamos viendo síndromes de mareo de altura. Como la oposición está tan desconcertada, bueno, se están pegando errores no forzados que van a ayudar a que el resto se una. Les decía que quería aprovechar un minutito porque el viernes pasado, hablando de este tema, no sé quién se refirió a Arturo Elwin, recordando que él se había desempeñado como contralor de la General de la República mientras su hermano era presidente. Y él me pide que yo aclare que no se comparece con la verdad. Yo fui nombrado contralor por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle posterior al periodo de mi hermano, habiendo sido aprobada la proposición respectiva prácticamente por la totalidad de los senadores sin distinciones de carácter político. Por lo demás, ese nombramiento fue la culminación de una carrera funcionaria en la Contraloría por más de 40 años. Él me pide que lo aclare y lo estoy haciendo. No sé quién, pero me dijo que fue el viernes pasado. No sé quién hizo referencia a aquello. Creo que fui yo. Acá, sí, creo que fui yo. Sebastián de Pueblo, ¿fuiste tú? Sí. Ya, bueno. Ahí está la aclaración, ¿no? Y sí, Génaro, iba a comentar algo más. No, yo le tengo miedo a de repente que haya un cierto furor legislativo y después tengamos que desarmar leyes que dictamos con excesivo rigor. De repente, si llegamos a un punto, por ejemplo, en materia de regulación del Estado tan estricto, vamos a llegar a un punto en que vamos a decir, con tantas regulaciones, con tantas supervisiones, el Estado no funciona y vamos a tener que hacer un proceso de modernización para aflojar controles. Por eso, yo no soy partidario de las legislaciones sobrecalientes. Y respecto del tema del nepotismo, ojalá que haya una discusión civilizada y terminemos luego con este asunto, porque yo creo que no da para más. Ahora, hace un minuto atrás, Génaro Arriegada se refería al tema de Corfo y quedamos ahí como que lo iba a aclarar un poquito más. Bueno, está en todos los diarios hoy día. Sí, pero no todo el mundo lee los diarios. El nombrado presidente de Corfo tiene algunos conflictos de intereses que se han hecho públicos al día siguiente de su nombramiento. Uno de los cuales es que ha sido, ha prestado una asesoría a una de las empresas que es líder en el mercado del litio, en Chile. Y en consecuencia, como el tema de Corfo está muy ligado al tema del litio, tiene ahí un problema de conflicto de intereses que habrá que analizar y resolver. Y además también hay por ahí algunas boletas de Sokimich que también está vinculado al tema del litio. En consecuencia, creo que este asunto dentro de los niveles de exigencia de transparencia y de claridad respecto de los conflictos de intereses tiene que ser planteado y resuelto ojalá lo más luego posible. Él ha dicho que los conflictos de intereses no se dan en abstracto, sino en concreto y si de la ocasión ya hay algún conflicto de ese tipo, no tendré ninguna duda en abstenerme. Y explicó que su trabajo para Albert Marle consistió en un estudio sobre la percepción y evaluación de la marca que duró seis meses. Bueno, ahí está también. Sí, Nicolás. A mí me tocó ver un poquito este tema cuando estaba en la C3. Y yo insisto, estoy de acuerdo con Ginaro que no hay que legislar sobre Caliente, pero a veces también la legislación que nunca va a cubrir todos los casos, porque los casos son infinitos, va dando una dirección en el sentido de cuál es como el sentido común, el espíritu que debe animar, ¿cierto? el problema del conflicto de intereses. El conflicto de intereses es un tema en el mundo en general y que cada día más la sociedad se pone exigente en ese sentido. Yo creo que tiene que haber una buena complementación entre lo que es la ley, que, insisto, siempre va a dejar casos afuera, y lo que es la respuesta ciudadana que va a orientar de alguna forma a las administraciones respecto de qué terreno no pisar. En el caso que estamos hablando de Corfo, hay un proyecto de ley que no se despachó, que nosotros iniciamos, que tiene que ver con lo que se llama la puerta giratoria. Esto es, ¿cuáles son las incompatibilidades de cargos que se ejercen antes de tomar un puesto relevante en el sector público y después? A efecto que no haya captura de parte de ese funcionario. Ese proyecto se encuentra en discusión, pero evidentemente que este es un tema que, como dice Genaro, debemos conversar, porque existe la fundada, digamos, presunción de que podría haber no toda la independencia que sería del caso cuando las personas que ocupan cargos que pueden significar efectos patrimoniales grandes o una empresa estuvieron relacionadas con esa empresa. ¿Me permite, Nicolás? Es muy importante en esto de la puerta giratoria lo que se llama las limitaciones al posempleo. Si yo estoy en un organismo regulado, regulador, no puedo pasar a ser empleado del regulado sin que medie un plazo. Y eso, en razón de la transparencia y de evitar los conflictos de intereses. No quiere decir de que estemos asesinando económicamente a una persona diciendo si usted estuvo en un órgano regulador no puede jamás tener empleo en ese sector, pero por lo menos un plazo. Y esa limitación del posempleo existe en muchos países del mundo. Fue planteado en la Comisión de Ética Pública del año 94 en tiempo de Frey. Fue planteado por la Comisión Angel y yo creo que hay que hacerlo. Bueno, eso es precisamente lo que dice el proyecto de ley, pero todavía está en trámite. Y regula el posempleo, pero también la circunstancia exante para poder tomar una posición. Pero yo creo que eso es algo sobre, afortunadamente ya no va a haber problemas con el gobierno público porque ya hay un proyecto de ley y entonces se pueden abundar sobre el proyecto que hay. Ahora, Hernán, la raíz mate para que quede claro. ¿Tú crees que fue entonces un desatino haberlo presentado en este minuto? Bueno, ya está dicho el comentario, estimada Cecilia. Pero más clarito. creo que Evópolis ha sido muy consistente de llevar adelante esta bandera. Esta es una regulación que hay que tener en Chile, es algo que demanda la ciudadanía, nosotros lo presentamos con mucho tiempo. Mi único punto, y es muy simple, es que, dada la coyuntura respecto al nombramiento del embajador, pudimos haber sido más cuidadosos y buscar un mejor momento para anunciar cuándo presentar el proyecto. Pero la buena política también es hacerse cargo de que hay que regular estas situaciones. Evópolis va a seguir adelante con esa bandera y no la va a soltar. ¿Incluyendo al presidente de la república? Es que hay una discusión técnica bien compleja respecto de hasta qué cargos, quiénes, qué líneas de parentesco, y en eso nosotros estamos levantando la experiencia internacional, haciendo análisis de legislación comparada, y buscar realmente para no generar maraña burocrática, sino reglas simples que sean transparentes, que generen confianza y que permitan a la ciudadanía entender cuándo y cómo corresponde, en el fondo, cuidar la meritocracia en la contratación de parientes eventualmente y castigar el nepotismo. Ese es el espíritu. Sebastián de Polo, este proyecto que se llama Revolución Democrática se llama Antipituto, Antipituto, sí. Busca dos cosas, busca uno, que hay ciertos como dinastías familiares que se empiezan a construir, sobre todo en regiones donde hay un apellido que empieza a ser como la marca regional política y que después muchos familiares, por ejemplo, participan de esa, sin tener un gran conocimiento y un gran despliegue, participan como del ser hijo de, ser primo de, ser... Bueno, pero como dijo el presidente Piñera, él tiene más de 100 primos. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que queremos limitar es, por ejemplo, que en una región donde un senador no se pueda presentar en el mismo espacio, en el mismo espacio regional, familiares directos mientras están en el cargo, ¿no? Para no producir estas como dinastías familiares que en el fondo terminan siendo captura familiar de ciertos puestos de poder. Esa es una dimensión. Y otra dimensión, y creo que es bien importante el tema, lo que va a decir la Contraloría, creo que la Contraloría va a fijar y dijo hasta seis meses, o sea, este problema no se va a solucionar rápidamente. o Pablo Piñera y Sebastián Piñera deciden no perseverar, que yo creo que sería lo más prudente hoy día, o esperamos seis meses y de esa resolución de Contraloría yo creo que va a salir mucha claridad y también mucho conflicto respecto a cuál es la ley que necesitamos. Porque si Contraloría dice no puede nombrarlo, que ese es su fallo, yo creo que se genera una jurisprudencia sobre eso y se quedaría más evidente el error de juicio que tuvo Sebastián Piñera. Ahora, el Contralor dijo que hasta seis meses pero que ellos van a tratar de ser, no es cierto, más diligentes porque no, no creo que se pueda esperar Gennaro tanto tiempo para tomar una decisión como esa, no puede estar tanto tiempo un país sin el embajador en Argentina, supongo. Yo creo que sería muy lamentable porque el viaje de Sebastián Piñera ha sido un viaje exitoso, yo creo, la buena vinculación con Argentina para nosotros es muy importante. Pensemos que si Argentina y Brasil van económicamente hacia arriba, lo puede decir con más propiedad Nicolás Isaguirre que yo, para nosotros es bueno y si podemos establecer un acuerdo de libre comercio con Brasil es muy bueno. En consecuencia yo creo que esto no debiera demorar seis meses porque es mucho tiempo. Una embajada acéfala, la embajada más importante o de las más importantes que tenemos. A propósito de las empresas y las inversiones, hoy Alfonso Sued en entrevista, ayer perdón, en entrevista con la revista Capital, se refiere justamente a las inversiones del presidente de la CPCA de empresas. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Piñera le tiró las orejas ayer a los empresarios argentinos, les dijo hay más, mucho más empresas chilenas invirtiendo en Argentina que argentinas en Chile. Entonces, a ver si se ponen las pilas más o menos. Y de hecho, Alfonso Sued dice en esta entrevista que llevamos cuatro años consecutivos de caídas en la inversión que no hemos logrado traer a ninguna empresa grande a Chile y no nos preguntamos por qué está pasando eso. Así no avanzamos. Y ahí donde habla que el desafío no está en la tasa de impuesto a las empresas sino a las personas y que lo que él propone es que se baje a las empresas y se suba a las personas. ¿Les parece que a la vuelta comercial le podemos hablar de ese género? Sí, pero yo creo que Alfonso Sued hace una acusación injusta porque eso no es culpa tanto del gobierno anterior como de la crisis en que estaba la economía argentina. Bueno, como sea, un solo punto. El viaje a Argentina fue muy positivo, el encuentro empresarial fue positivo, el encuentro político fue positivo y el encuentro del presidente Macri, el presidente Piñera y Vargas Llosa también es una señal de una centro de derecha moderna, democrática y republicana que no siempre reinó en la región y creo que es positivo. A la vuelta de comerciales podemos seguir hablando de este tema. ¿Sabías que puedes incrementar tu pensión invirtiendo tu bono anual? Esto es posible ahorrando a través del depósito convenido, la modalidad de APB más conveniente. Infórmate en visainversiones.cl Visainversiones Simple para ti y los accidentes ocurren cuando menos los esperamos. Por eso es bueno anticiparse y tenerlo súper claro. Urgencia de la clínica hospital del profesor. Experiencia en salud a tu alcance. ¿Y a quiénes están esperando? ¿Qué opina Genaro Arriagada sobre lo que está pasando en la democracia cristiana? Obvio que también lo vamos a hablar. A la vuelta seguimos con Genaro Arriagada, Sebastián de Polo, Nicolás Izaguirre, y Hernán Larraín Mato. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación. Con cinco doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en seis facultades que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a pensar. Postula la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por cinco años en las cinco áreas. Adscrita al sistema único de admisión. ¿Europa o Sudeste Asiático? ¡Sudeste Asiático de todas maneras! Este año, sí o sí, construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al Modo Vice. Banco Vice. Simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbit.cl. ¡Ay, qué linda la bendición! ¿Cómo le va a poner? Gigas ilimitados. No le puede poner ilimitados. ¿Cómo? No se puede nomás. Morales, Ramírez, hasta Gigabyte he visto. Pero si me apellido ilimitado, de los ilimitados de Talca. Pero hasta el 30 de abril nomás. Nos aceptan más gigas ilimitados después de eso. Pero ¿y si me lo llevo ilimitado? No, lo trae de vuelta y el 1 le cambiamos el nombre a los dos. Solo hasta el 30 de abril. Minutos y gigas ilimitados. Edición limitada. Desde 15,990. ¡Wow! Nadie te da más. Válido hasta el 30 de abril. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los viernes, sábados y festivos date un gran gusto y aprovecha el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89,000 pesos por persona IVA incluido. El paquete especial incluye desayuno, estacionamiento y late check-out. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com.es El poder de elegir es ir a un all-inclusive canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir en tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y renta car. Únete al poder de elegir en BCI.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.svif.cl ¿No tienes tiempo para pasear a tu mascota? Déjaselo a Canine Trek. Paseadores de perros capacitados y verificados. Canine Trek. Paseadores de perros. www.caninetrek.com ¿Te has preguntado alguna vez lo genial que puede ser ir al banco? Probablemente no, porque ninguno puede ofrecerte lo que Work Café de Santander sí puede. 1. Café de especialidad y exquisitos productos de cafetería. 2. Espacios Cowork, Wi-Fi gratis y cómodos sillones para trabajar. 3. Asesoría financiera de un completo staff de ejecutivos para orientarte en todas tus dudas. Te invitamos a conocer cualquiera de los Work Café que tenemos para ti en santander.cl slash Work Café. Mucho más que un banco y mucho más que un café. Santander. En esta edición del Semanario Cambio 21, las escandalosas jubilaciones que pagan en Punta Peuco. Compárelo con su pensión. Mientras la mayoría de los chilenos reciben liquidaciones miserables con ingresos que no superan los 200 mil pesos, los condenados por derechos humanos gozan de altos sueldos. Ministros Valente, Varela y Santelices, los ministros que lideran los autogones. Chilenos endeudados en 70% de sus sueldos. Semanario Cambio 21. Suscríbase llamando al 226-326-165 y 226-326-166. 10 grados. 10 grados en Santiago. Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. En su constante compromiso por Construir Cultura de Seguridad, la Cámara Chilena de la Construcción y Mutual de Seguridad te invitan al seminario Construcción Segura. Buenas prácticas internacionales donde el experto Lorenz Weatherman expondrá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. Te esperamos el miércoles 9 de mayo a las 14.30 horas Casa Piedra. Inscripciones sin costo en SemanaDeLaConstrucción.cl Cupos Limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de Constructores. Obra de Todos. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. Más cargado que nunca. Hasta las 10 y media en Cooperativa. Seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café para cambiar el auto, para poner en marcha tu negocio o para lo que tengas en mente. Cuenta con tu préstamo personal Vice. Un plan perfecto para concretar tus proyectos. Infórmate más en Vice.cl. Banco Vice es simple para ti. Y señora, señor, encuentre su próximo trabajo en C-Senior, el portal de empleos para adultos mayores y jubilados más importante de Chile. Empleos exclusivos para seniors y sin competencia joven. Suscríbase hoy en C-Senior.cl y reintégrese al mundo laboral. Antes de no comerciales, estábamos hablando sobre el tema de si hay que bajarle los impuestos, subirle a las personas y bajarle a las empresas, como dice el presidente de la CPC, y las inversiones de los grandes empresarios en Chile, a propósito de lo que dijo el presidente también Piñera ayer en Argentina, que le decía a los argentinos, oye, vengan a invertir. ¿Qué pasa? Bueno, seguimos acá, Sebastián de Polo, General Arriaga, Hernán Larraín Mate, Nicolás Izaguirre, me imagino que quería comentar algo sobre ese punto. A ver, yo lo primero que quisiera decir es que yo sigo sosteniendo que en Chile la aceleración económica tuvo muy poca relación con la reforma chocutaria. De hecho, cuando uno lee la prensa, que ya a veces se descuidan un poco en esta famosa teoría de que fueron las reformas las que desaceleraron, ya citan, por ejemplo, que la inversión comenzó a subir en Chile hace un año. Hace un año no sabía la gente quién iba a ser el presidente. Y eso tiene que ver con el ciclo económico internacional. Y si ustedes miran las proyecciones del FMI, América Latina este año va a crecer más de dos puntos por sobre lo que creció en el 2016, Chile va a crecer dos puntos más de lo que creció en el 2016. Pero, Nicolás Izaguirre, ¿es verdad que grandes empresas dejaron de invertir en Chile? En el mundo, Cecilia, después de la gran crisis del 2008-2009, la inversión no se ha recuperado a los niveles que tenía antes. Esto es un fenómeno completamente planetario. Y como bien decía Genaro, los empresarios argentinos difícilmente tenían liquidez e incentivos para invertir en Argentina. Tampoco lo tenían para invertir en Chile. había un fenómeno de tipo global. Ahora, ya vamos a entrar en el debate tributario y cuando quieras entramos en detalle porque ahí yo tendría mucho que decir frente a los anuncios todavía un poquitito generales que ha hecho el Ministro Larraín respecto de mover los impuestos a las empresas y de reintegrar el sistema tributario. Sí, Genaro Arregal. Hoy día, en el diario El Pulso viene una información que es bien pertinente. Dice que Chile tiene los menores impuestos a la renta de las personas entre los países de la OSD. Porque aquí de repente hay un alegato en el cual se dice que la carga tributaria chilena es muy alta y yo creo que la carga tributaria chilena está bien y aún más que a lo mejor podríamos incluso resistir mayores impuestos. Es interesante de que diga que según la OSD Chile registró nuevamente la carga fiscal más baja entre los 35 países miembros en 2017. ¿Pero a las personas? Sí, respecto a las personas. pero de hecho Alfonso Sued dice justamente y es más o menos lo que ha anunciado un poco el gobierno bajarle a las empresas subirle a las personas y integrar. Ojalá. Hay tres principios porque no conocemos los detalles del proyecto de ley en materia de reforma tributaria pero es simplificar que creo que hay un consenso bien transversal al respecto mantener la carga y integrar ¿cierto? No, bajar la carga mantener la recaudación mantener la recaudación correcto y alinear integrar impuestos a las personas con impuestos a la empresa. Ahora, tenemos que conocer el detalle del proyecto pero yo sí quiero hacerme cargo de los dichos recién de Nicolás respecto a los resultados de crecimiento del gobierno anterior y de lo que está pasando hoy porque efectivamente hay un factor internacional eso es indiscutible Chile depende de forma importante de los precios de los commodities hubo un ciclo hubo un superciclo etcétera pero también es cierto de que el crecimiento y el desarrollo económico no estuvo dentro de las prioridades del gobierno anterior y sí lo es con mucha fuerza en este gobierno y han cambiado las expectativas en relación al crecimiento económico por supuesto por factores externos pero también porque se ve un gobierno que le importa el crecimiento que sabe que se necesita inversión que quiere generar empleos entonces no hay también un mea culpa Nicolás porque ustedes tenían una reforma tributaria una reforma vocacional una reforma constitucional pero no había en ese proyecto prioridad en el crecimiento y eso el país también lo resintió no lo siente que cuatro años después pudo haber un cambio de mano en ese sentido mira siempre suceden cosas que Nicolás Isaguirre que dependen de múltiples variables que se pueden hacer afirmaciones muy liviales livianas adjudicándole causalidad a uno de esos múltiples factores que están en el aire yo no creo que las reformas hayan sido perfectas en cualquier momento podemos discutir que errores técnicos pudo haber habido pero francamente el echarle la culpa a la reforma de la desaceleración económica de Chile simplemente no se compadece con los datos no se compadece o sea usted como decía el presidente Obama déjame terminar te doy al tiro ellos tienen perfectamente derecho a tener otras opiniones pero no tienen derecho a tener otros datos y los datos son demasiado robustos respecto de que esto fue un fenómeno sistémico que afectó a todas las economías exportadoras de materias primas ahora tú podrás decir que no se le puso impulso al crecimiento yo te podría decir que no ya son opiniones pero los datos refuerzan la visión de que esto fue un fenómeno sistémico y no un fenómeno únicamente chileno bueno eso es una discusión que la hemos todo el año yo creo que paradójalmente uno de los factores que explica el resultado electoral de Sebastián Piñera es en parte importante que los chilenos querían que la economía y el crecimiento y la pega fueran una prioridad de quien gobernara a continuación en parte por contraste no solo porque Sebastián Piñera en su primer gobierno creció mucho generó mucho empleo sino porque este no fue un tema y la gente lo sintió y por tanto hizo sentir y lo hemos hablado ese 20% que está al centro que no es ni derecha ni izquierda que vota desde el sentido común creo yo en parte importante se inclinó a votar por Sebastián Piñera por ese factor claro pero no hay duda Hernán que la gente le va a echar la culpa al gobierno que está instalado cuando hay una desaceleración económica si tú lees la prensa peruana con un gobierno que antes era Pedro Pablo Kuczynski de otra orientación que el chileno Perú desaceleró brutalmente ¿quién tenía la culpa? la política económica de Kuczynski si tú lees la prensa colombiana que también desaceleró producto de lo mismo ¿quién tenía la culpa? el presidente Santos de orientación de centro centro derecha por tanto eso le va a caer al gobierno de turno otra cosa es realmente si el gobierno de turno pudo haber hecho las cosas demasiado distinto bueno sí una cosa sobre el anuncio de subir el impuesto a las personas nosotros tuvimos una propuesta que fue bien debatida durante la campaña que es el impuesto a los super ricos si la propuesta a las personas es subir el impuesto a las personas de alto patrimonio es una comprensión que en Chile no hemos dado o sea en Chile da lo mismo ganar 4 millones y medio creo 5 millones que ganar al mes que ganar 90 millones al mes de punto de vista tributario o 100 millones al mes o 200 millones al mes entonces si vamos a hacer un impuesto separado o se va a aumentar la tasa yo creo que no hay que bajar la tasa al contrario hay que subir la tasa a empresa y hay que generar un nuevo impuesto o un nuevo tramo para la gente que tiene altísimo patrimonio hay que ver los detalles del proyecto pero yo creo que es una discusión que hay que dar en Chile genero arriesgada vamos al tema de la democracia cristiana le parece recordemos puedo ser último alcance no quiero monopolizar pero mira el tema de los impuestos ya lo vamos a discutir cuando venga el caso Sebastián hay que ser extremadamente cuidadoso porque la ilusión echa la ley echa la trampa si tú tienes muy altos los impuestos a las empresas lo que hacen los empresarios es que distribuyen y a través de sociedades de inversión descargan todo contra el global si tú tienes muy alto el impuesto a las personas y relativamente más bajo el impuesto a las empresas retienen las utilidades dentro de las empresas y a través de lo que se llama operaciones de carry forward terminan distribuyendo por el lado por tanto esto es extraordinariamente delicado no es un problema básicamente de subir uno bajar otro subir otro bajar uno sino que básicamente tener fuertes normas anti ilusión porque cuando tú tienes impuestos progresivos todo lo que más plata tienen se disfrazan de tener menos plata y terminan no pagando y efectivamente lo que decía Genaro es lo robusto nosotros tenemos una carga tributaria de impuestos directos para nuestro nivel de desarrollo que es una de las más bajas del mundo para nuestro nivel de desarrollo encuéntreme una economía con 25 mil dólares per cápita PPP como tuvimos el año 2017 conforme al Fondo Monetario Internacional que tenga una carga tributaria más baja que la nuestra y que tenga una desigualdad mayor y yo agregaría una cosa en estos días que se habla tanto de administración del Estado y de modernización del Estado Chile es una de las instituciones que tiene un servicio de impuestos internos más eficiente comparativamente yo he visto en países en los cuales la tasa nominal de la carga tributaria es muy alta pero lo que se paga es nada afortunadamente en Chile tenemos un Estado en forma y en medio de tanta crítica yo creo que de repente hay que reconocer que por ejemplo a mí en los próximos días que tengo que pagar mi impuesto es decir voy a apretar un botón y me va a salir la carga perfecta y eso es lo que voy a pagar porque el servicio de impuestos internos en Chile funciona muy bien bueno tema que tenemos para mucho tiempo puesto que todavía no conocemos el proyecto de ley en detalle y ya habrá oportunidad de debatirlo Génaro Arriagada cuál es su sentimiento su apreciación de lo que está pasando en la democracia cristiana usted se queda ¿verdad? sí yo me quedo coincide con los dichos de Andrés Saldívar que el hecho de irse de la idea de crear un movimiento es como divorciarse y inmediatamente tener otra pareja a propósito de la idea de Sebastián Piñera digo de Soledad Alviar y de Gutenberg Martínez el ejemplo el ejemplo puede ser malo porque muchas veces el divorcio no es para tener a continuación una nueva pareja sino que se tenía la pareja de mucho antes pero mira al margen de eso yo creo que es demasiado obvio los sentimientos de uno yo he estado en el Partido Demócrata Cristiano 53 años conozco entera su historia he conocido a su gente en fin pero si yo me pongo desde un punto de vista analítico puramente analítico y no con mis afectos lo que está pasando en Chile es una crisis mayor del sistema de partidos y en el cual estamos todos metidos en un carro que es peligroso en el caso de la democracia cristiana la democracia cristiana bajó un 36% su votación pero si yo sumo la votación del PSPPD el PSPPD bajó en un 31% su votación yo siempre he dicho y tengo mucho aprecio por gente de 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 Uopoli y del Frente Amplio pero el Frente Amplio hoy día no es un partido es un estado de ebullición que a lo mejor es un sentimiento que a lo mejor es un sentimiento entusiasmo entusiasmo contradicción pero va hacia arriba no va hacia abajo bueno perfecto pero lo importante lo importante es que constituyan un partido entonces yo creo que lo que estamos en presencia en Chile es de una crisis mayor del sistema de partidos y en esa crisis mayor para decirlo en términos retóricos y ampulosos hay un abismo y el abismo es grande como para tragarse a cualquier partido bueno pero vamos al tema este puntual de la democracia cristiana hay que dar la batalla desde adentro se equivoca quienes salen y tratan de se espera un movimiento o algo como el aunque Soledad Alvear ha dicho que ella no pretende liderar ningún movimiento pero hay quienes dicen que si se está gestionando algo por el estilo bueno para partir y decir lo más obvio es decir no no es obvio los partidos son instituciones voluntarias y uno entra voluntariamente y se va voluntariamente pero las consecuencias políticas yo creo que yo creo que esta división de la democracia cristiana yo he visto mucha porque todos los partidos tienen divisiones yo creo que es la es la menos grave yo vi la división del MAPU cuando se fue el MAPU se fue con senadores con diputados con alcaldes y con la mitad de la juventud y además una elite intelectual muy poderosa que ha gravitado fuertemente en el partido socialista en el PPD cuando se fue la izquierda cristiana fue menos significativa pero también se fue con diputados y con senadores yo creo que en esta vez y no estoy haciendo nada de expectivo respecto de Gutenberg Martínez y Soledad Alvear porque no voy a caer en las descalificaciones la verdad es que me da la impresión de que es una es un un sector que se va sin diputados sin senadores sin alcaldes pero se habla de unos 30 mínimo militantes que serían los partidos políticos tienen hoy día muy pocos militantes pero con pocos militantes que tienen tienen 31 mil 30 mil en consecuencia yo creo que el problema es más profundo yo creo que el problema incluso en la democracia cristiana hoy día si uno llega y dice es el tercer partido más importante del país en términos de respaldo electoral primero está renovación nacional después está la UDI y el único partido arriba del 10% que se agrega es la democracia cristiana pero el problema de la democracia cristiana no es es más profundo es un problema de convivencia es un problema de agotamiento y ahí hay dos alternativas una gente que llega y dice mire yo me aburrí mire yo me aburrí y me voy absoluto respeto me parece que no hay que descalificarlo y por el otro lado alguna gente entre los que yo me cuento que yo creo que es preferible intentar dar una batalla desde adentro porque crear un nuevo movimiento puede costar 20 años refaccionar restablecer rejuvenecer un partido en crisis puede tomar tres o cuatro años y yo me tomo esta última posibilidad perdón Hernán Fuachain bueno yo creo que Fuachain tiene una característica tiene tiene ganas que es muy importante en política no hay nada peor que los políticos desganados esos tipos hay que huir como de la peste porque la política es un oficio muy duro y Fuachain tiene ganas y en segundo lugar tiene votos que es otra cosa bien importante y en este cuadro si él ganara y dado que vuelvo el abismo es tan grande que nos puede podemos caer ahí yo creo que si él gana hay que unirse en torno de él y tratar de salvar esta institución ¿y tiene su voto? el mío sí yo he hablado mucho con él y tengo la sensación de que él puede hacer algo yo le he ofrecido mi ayuda no creo que pero de algo servirá pero no más que eso y si él gana por supuesto porque ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a ir a la derecha? ¿nos vamos a ir a partidos que con todo respeto están en crisis como el PPD o el o el o el propio Partido Socialista estamos un poquito pasados de edad para irnos a a revolución democrática y en consecuencia pero hay un tema de ideología también de eso es muy simple porque todo lo que escribe probablemente es muy muy razonable tal vez precisar de que si bien soy la tercera fuerza la curva de la DC es un partido que más bien está decayendo ¿cierto? ¿hacia dónde ir en términos ideológicos? ¿con quién asociarse? ¿en qué proyectos buscar una identidad y una diferenciación? porque la ruta de los últimos años es una ruta que si sigue así puede ser fatal Hernán yo creo que tú tienes toda la razón a la democracia cristiana lo que le está pasando es porque se lo buscó es decir aquí hay una responsabilidad de todos en esto ¿y cuál es mi impresión? lo que el país quiere es un partido de centro reformista fuerte y con perfil que sí diga claramente qué es lo que piensa pero que diga también cuáles son sus puntos de contradicción y la democracia cristiana bajo la nueva mayoría perdió eso hoy día mismo yo escucho por ejemplo las declaraciones de Muñoz que va a ser el próximo presidente del PP seguramente Heraldo Muñoz bueno Heraldo dice lo que nos pasó nos pasó porque nos fuimos demasiado a la izquierda y yo me pregunto y si el PPD se va más hacia el centro nosotros nos vamos a quedarnos a la izquierda del PPD eso sería un suicidio la democracia cristiana tiene que tener ser un centro claro y ahí tiene que señalar sus discrepancias muy fuertes con ciertas fuerzas políticas aquí nunca hablamos de las cosas internacionales pero por ejemplo en este momento tenemos una crisis de la izquierda en Latinoamérica feroz los niveles de corrupción de represión de Nicaragua de Ortega son repugnantes el deterioro de la economía venezolana es una tragedia humanitaria las acusaciones contra Rafael Correa de corrupción y en cambio entonces la democracia cristiana tiene que llegar y definir claro su camino y hablar y hablar con una voz fuerte y si no es un partido que no es ni chicha ni limonada la verdad que no va a salir de este de este embrollo Nicolás y seguir requería decir algo y Nicolás algún comentario sobre los dichos del ex canciller Muñoz con la mayor voluntad con la mejor voluntad a ver en primer lugar Cecilia ya su será tema para otro café yo creo que tenemos que hablar en serio sobre la crisis de los partidos políticos porque no es solo de la DC no es solo del PPD no es solo del PS aquí tenemos a estos dos jóvenes de la nueva guardia que son de partidos nuevos y por tanto que no están sufriendo pero que más temprano que tarde si no hacemos cosas lo van a sufrir a mí me tocó con la presidenta comenzar una nueva legislación sobre partidos políticos que fue bastante complejo antes eran corporaciones de derechos privados ahora por lo menos son de derechos públicos pero te digo y lo dejo para otra vez lo que nos falta todavía en materia de asegurar la adecuada transparencia y democracia interna de los partidos es mucho y no nos engañemos podremos construir muchos otros órganos intermedios de la sociedad pero sin partidos democráticos con una sana convivencia interna la democracia se hace muy difícil porque simplemente no se pueden agregar las demandas de distintos sectores eso es el punto uno o sea tenemos una crisis de partidos que tenemos de la cual tenemos que hacernos cargo lo segundo yo quiero decir que para mí la democracia cristiana es un a pesar de que ellos creo que ya no no les gusta ese domicilio es un elemento fundamental de digamos de una alianza progresista para no hablar centro izquierda cosas así que parece que ahora ya no gustan tanto fundamental yo tengo las mejores relaciones con los colegas democracianos con que me tocó trabajar en los gobiernos de la concertación y el gobierno de la nueva mayoría tengo la mayor valoración por ello y creo que en la democracia cristiana pero también el PPD y también el PS conviven por así plantearlo desde el punto de vista de su visión socioeconómica sectores más estatistas sectores más populistas y sectores más neoliberales eso se da dentro del espacio de los grandes partidos de la nueva mayoría o de la concertación quizás no en el partido comunista pero también en el partido radical y yo creo que en eso nadie ha clavado la rueda de la fortuna yo creo que Genaro y aquí fíjate que el único que soy católico soy yo lo dijo la otra vez yo creo que lo que le ha hecho mucho daño a la democracia cristiana tal como la iglesia es que no ha sabido ayornarse respecto de una mayor secularización de la sociedad y una mayor libertad cuando aparecen por ejemplo Soledad Alvear completamente en contra de la interrupción del embarazo en tres causales cuando aparecen con ciertas posturas que ya no van con los tiempos yo creo que eso le ha hecho mucho daño porque no es sus matices respecto del tema socioeconómico que insisto los tienen todos los partidos yo creo que en la medida que la democracia cristiana acepte más que está sin duda alguna en el movimiento progresista pero que la sociedad se ha secularizado y que lo que significa la vertiente religiosa que yo la tengo significa la espiritualidad el bien común el reconocer digamos que las personas están más allá de lo material y eso es una vertiente muy importante que la democracia cristiana singulariza y que yo espero que salga de esta crisis que como bien dice Genaro es menor que otras y lo de Heraldo Muñoz que preguntaba en Alarraimat como digo eso está para mucho rato yo creo que se izquierdizó el PP justo y justo el comentario de que se izquierdizó claro las ideas detrás de la reforma de la presidenta Bachelet son ideas civilizatorias para mi gusto su implementación su implementación a veces tuvo cierta influencia de dos corrientes que yo no comparto que son o los estatistas o los populistas y si a eso se refiere Heraldo con que hubo ciertas tendencias a excesiva izquierdización yo podría coincidir con él pero creo que el sentido profundo de lo que la presidenta Bachelet intentó hacer y lo que el PP representa no es no se ha izquierdizado yo creo que lo de Gutiérrez Martínez más que lo de Soledalvear también es uno tiene que mirarlo más políticamente Gutiérrez fue uno de los constructores del partido en los últimos años tenía control operativo sobre el partido lo que a mí no me gusta es que cuando alguien pierde la interna se vaya yo creo que yo puedo perder porque no construyo la mayoría dentro de mi partido pero yo sigo trabajando para que las ideas de mi partido estén entonces hay dos tipos de problemas en la democracia cristiana uno cuál es su ideario que ahí hay una discusión ideológica que todos los partidos tienen que dar y lo otro es cómo se lleva el control interno de la administración y la fraternidad en el debate yo dentro de mi partido hay diferencias tenemos tendencias pero tenemos un consejo político donde tomamos decisiones y algunas las ganas y otras las pierdes tu propia posición pero cuando tomas una posición como partido tienes que salir a defenderla todos unitariamente entonces yo creo que aquí la crisis de la democracia cristiana tiene que ver un poco con lo que dice Nicolás de que hay falta un ayornamiento pero también falta o hay una preeminencia que a todos los partidos les pasa y nosotros por ejemplo lo estamos mirando como un riesgo que queremos que no nos pase que es la parlamentarización excesiva de los partidos por ejemplo o sea que termina los parlamentarios termina siendo una cierta de caciques locales y controlan el partido en ese espacio y si alguien por ejemplo su oposición en esa región o en ese distrito o en esa comuna o disidencia a esa conducción no tiene como crecer entonces yo creo que falta todavía más más democracización en ese sentido es muy importante que la ley antipitutos de ustedes porque también por el otro lado se van creando partidos clientelares en donde el 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 senador de la zona va poniendo su gente y al final terminan controlando partiditos los que cada vez los cierran más para controlarlos mejor vamos a comerciales y seguimos en el primer café con Nicolás Izaguirre Sebastián de Polo General Arriagada y Hernán Larraimate otra de las noticias del día tiene que ver con que el presidente del tribunal constitucional se supo votó por declarar inconstitucional toda ley de educación superior se dio a conocer ¿no es cierto? el fallo completo además de lo que pasó con el artículo 63 a la vuelta más primer café y alguna palabra sobre la reunión histórica de las dos Coreas vamos espera somos una universidad dedicada a las ciencias sociales las humanidades y la educación con 5 doctorados 29 magíster y 6 facultades que aportan al debate público y al desarrollo del país bienvenidos a pensar posgrados Universidad Alberto Hurtado la Universidad Jesuita de Chile acreditada por 5 años en las 5 áreas más información en uahurtado.cl Europa o Sudeste Asiático Sudeste Asiático de todas maneras este año sí o sí construyo el quincho ya es tiempo de emprender la voy a extrañar pero llegó la hora de cambiar mi moto te presentamos Préstamo Personal Vice un plan perfecto para tus proyectos pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas infórmate más en vice.cl bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas bienvenidos al modo vice banco vice simple para ti infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbiz.cl ay que linda la bendición como le va a poner gigas ilimitados no le puede poner ilimitados como no se puede nomás Morales, Ramirez hasta gigabay he visto pero si me apellido ilimitado de los ilimitados de Talca pero hasta el 30 de abril no mal nos aceptan más gigas ilimitados después de eso pero y si me lo llevo ilimitado no lo trae de vuelta y el 1 le cambiamos el nombre a los dos solo hasta el 30 de abril minutos y gigas ilimitados edición limitada desde 15.990 Wow nadie te da más válido hasta el 30 de abril ¿Desea que su empresa dé el salto desde las planillas de cálculo? Con Laudus sea propietario de su software de gestión ERP con la comodidad de trabajar en la nube más de 2.500 empresas a lo largo de Chile confían en nosotros Laudus ERP una alternativa confiable con sucursal en Viña del Mar y ahora en Concepción Conózcanos llame al 226-870100 o visite www.laudus.cl Yo hago un monumento a los que creemos en nosotros mismos a los que decimos y hacemos a los que estudiamos una carrera y vamos por otra incluso trabajando ¿Y todo por qué? Porque quiero hacer lo que realmente me gusta Yo soy Advance de la Universidad Andrés Bello el primer programa ejecutivo de pregrado que reconoce estudios previos y experiencia laboral Infórmate en advance.unab.cl Soy Advance Soy todo lo que quiero ser Anteojos azules, rosados o burdeos Mi amor se te ven todos lindos Sí, pero es que estoy viendo cuál combina mejor Ven a GMO y descubre nuestras nuevas colecciones Color Look Pruébatelos todos Tenemos los anteojos perfectos para ver y verte bien En GMO Amamos tus ojos El poder de elegir es ir a un all inclusive canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky No Es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea Hotel, agencia de viajes y renta car Únete al poder de elegir en BCI.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl ¿Te has preguntado alguna vez lo genial que puede ser ir al banco? Probablemente no porque ninguno puede ofrecerte lo que World Café de Santander sí puede 1. Café de especialidad y exquisitos productos de cafetería 2. Espacios Cowork Wi-Fi gratis y cómodos sillones para trabajar 3. Asesoría financiera de un completo staff de ejecutivos para orientarte en todas tus dudas Te invitamos a conocer cualquiera de los World Café que tenemos para ti en santander.cl slash World Café Mucho más que un banco y mucho más que un café Santander Soy Pablo Villas y te quiero invitar de lunes a viernes a las 9 de la noche a UCB Televisión Esto es Noticias donde opinamos analizamos las noticias más importantes del día junto a los mejores profesionales de diferentes medios de comunicación e invitados entenderemos la noticia sabremos lo que realmente pasó no se supo o debió haber ocurrido Esto es Noticias en UCB Televisión de lunes a viernes a las 9 de la noche porque las informaciones son sagradas y las opiniones libres Esto es Noticias en UCB Televisión ¿No tienes tiempo para pasear a tu mascota? Déjaselo a Canine Trek Paseadores de perros capacitados y verificados Canine Trek Paseadores de perros www.caninetrek.com Nada supera un día de shopping Fórmata en descuentosportal.cl Cooperativa 10 4 minutos 10 4 minutos Hasta las 10 y media seguimos compartiendo el primer café en cooperativa junto a Cecilia Robaretti Ya se va último bloque el primer café con Sebastián de Polo Género Arriagada Nicolás Eizaguirre Hernán Larraín Mate así que quedan menos minutos más breve las intervenciones si no no alcanzamos Presidente del Tribunal Constitucional se supo votó por declarar inconstitucional toda la ley de educación superior y Sebastián de Polo quería comentar justamente este tema Sí, yo creo que esto a ver tematiza dos cosas uno que hay aquí una postura ideológica que desde el Tribunal Constitucional quiere ser una tercera cámara quiere deshacerse el acuerdo que se llegó en la Cámara de Representantes tanto en diputados como en senadores yo creo que es un problema de nuestra democracia que hay que revisar las atribuciones del Tribunal Constitucional y hay que eliminar su capacidad de control preventivo si logramos un acuerdo con eso es un acuerdo difícil porque requiere dos tercios de los votos tanto en la Cámara como en el Senado pero yo creo que hacia allá hay que apuntar es bastante impresentable el activismo con el cual el presidente del TC que debiera ser un órgano que mucho más ponderado como él en el fondo intenta torcer la voluntad política de la mayoría que se expresó tanto en la Cámara como en el Senado entonces yo creo que es bien preocupante y además establece de nuevo la urgencia por discutir la nueva constitución que nosotros esperamos que sea a través de la Asamblea Constituyente que exista esto hubo esta semana también un informe sobre el proceso constituyente donde fue la expresidenta de la Bachelet reconociendo que faltó que faltó fuerza en eso y yo creo que es necesario dar el debate de cuál es el rol que queremos primero si queremos Tribunal Constitucional y cuál es el rol y su facultad y cómo se nombra hay varias iniciativas el Frente Ambre presentó una también y nosotros estamos por eliminar hoy día la facultad de cortos preventivos Sí Hernán Larraimate No sólo cosas de contexto primero esto es sobre un artículo que es el Constitucional y el voto de Aeróstica es un voto aislado dentro del fallo sólo para precisar y efectivamente la relevancia jurídica de ese voto es bien menor pero él dice que esto es el voto en contra de todos a la cuestión de fondo pero es respecto de un artículo el control preventivo el artículo 63 de eso estamos hablando como sea creo que hay un desafío de modernizar el Tribunal Constitucional yo creo que eso es un acuerdo que se ha hecho transversal por ejemplo en materia de control preventivo y algo dijo el gobierno sobre esta materia más adelante sin urgencia pero es un tema importante y de hecho nosotros en Nuevo Política hace un buen tiempo fue parte de lo que discutimos y propusimos en la primaria presidencial también tenemos un proyecto para modernizar el TC creo que es un desafío un desafío de todos para que cumpla el rol que tienen las democracias constitucionales modernas ya Género bueno yo creo que la actitud del presidente del Tribunal Constitucional ha salido de la racionalidad para entrar en la provocación y los provocadores tienen un resultado siempre terminan fortaleciendo aquellos que menos quieren si hay una manera en la cual el Tribunal Constitucional puede seguir perdiendo prestigio es con afirmaciones tan categóricas como la del presidente del Tribunal la segunda cosa es que creo que si aquí se quiere tener un debate constitucional en serio y dentro de un cuadro razonable hechos como esto de la tercera sala de la tercera cámara de que habla Sebastián de Polo lo único que hacen es acelerar la necesidad de una discusión constitucional fuerte y en serio y finalmente quiero decir que en este deterioro de la institucionalidad de lo cual las declaraciones imprudentes del presidente del Tribunal Constitucional son un caso yo creo que también es complicado que a través de reglamentos se busque torcer el objetivo de algunos proyectos de ley y en ese sentido el reclamo que hace la presidenta Bachelet me parece razonable porque si las leyes después pueden ser de alguna manera morigeradas por la vía reglamentaria la verdad es que estamos camino de un deterioro institucional a propósito de lo que dice Genaro Arriagada justamente escuchemos lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet a propósito de esto de que se ha buscado torcer el objetivo de algunas leyes lo dijo ayer hay temas que se han que ha habido algunas áreas a través de reglamentos u otros que han buscado torcer lo que era el objetivo de algunos de los proyectos de ley que son hoy día ley y por lo tanto me parece que yo espero sin embargo que este gobierno no conculque ninguno de esos derechos que se habían logrado conquistar bueno ahí está eso se refería Genaro Arriagada si Nicolás Isaguirra tú me cortas porque este es un tema sobre el que me toco trabajar mucho primero el tribunal constitucional y lo decía bien todos lo decían bien respecto al control preventivo fíjate que virtualmente todas las leyes más importantes del último tiempo han sido aprobadas o rechazadas por una mayoría espuria tanto para aprobar como para rechazar a veces con el parte 5-5 después que cambió el ministro Vázquez con derrotas 6-4 entonces eso te dice francamente que aquí se está abusando de esa prerrogativa porque uno que termina dañando al propio tribunal claro uno esperaría por ejemplo cuando tú vas por un recurso de inaplicabilidad después que una ley es ley para que esa inaplicabilidad se generaliza lo que se llama erga omnes tú tienes que tener una super mayoría del tribunal constitucional se tiene que haber un obvio consenso constitucional respecto de que aquello es inconstitucional pero hoy día con una mayoría simple que obviamente está determinada por preferencias políticas tú estás determinando qué se puede hacer y qué no se puede hacer entonces realmente se ha extralimitado completamente esto se ha desbordado pero y lo decía también Sebastián de Polo Althusser decía que los errores de los maestros se notan en sus seguidores y yo creo que lo que hizo el presidente del tribunal constitucional fue desnudar en el fondo los problemas que tiene esta constitución porque esta constitución Cecilia más allá del tribunal constitucional hace que la prevalencia de los derechos individuales por sobre los derechos sociales sea muy marcada no sólo en términos de la tutela o sea los recursos de protección sino que también en términos de la letra y tú puedes llegar a afirmar que la libertad de educación predomina por sobre cualquier otro derecho el derecho a la educación el derecho a la calidad el derecho a la no segregación el derecho a la segmentación entonces aquí tenemos un problema de fondo y nosotros ya hicimos cierto primer aporte planteando un proyecto constitucional que tenemos que debatir nadie dice que los derechos individuales no deban prevalecer pero deben estar razonablemente en armonía con los derechos sociales o el derecho del bien común yo creo que el presidente del TC lo ha hecho mejor que otros intelectuales digamos o por ejemplo Fernando Atria en desnudar esto en desnudar el entramado el entramado constitucional en el cual vivimos que fue diseñado en dictadura o sea no olvidemos esto que tiene que ver no tanto una cosa con el proyecto con el programa político de esa contra revolución neoliberal sino que además con su incapacidad para cambiarlo estos son los candados los candados es que en el fondo es que cuando uno construye una mayoría pasa una ley se genera una discusión pública hay una institucionalidad no electa por la ciudadanía que es capaz de revertir esa voluntad yo creo que ese es el problema central al que nos enfrentamos y el presidente del TC actual totalmente está limitado yo creo que vamos a dar una discusión por lo menos con los parlamentarios del Frente Amplio para ver si es posible empezar a diseñar una acusación es difícil es difícil sacarlo pero yo creo que hoy día de acuerdo con la constitución no existe la posibilidad de una acusación constitucional en contra no pero hay una forma hay una forma solo un punto Sebastián las sociedades democráticas necesitan un órgano de control constitucional si estamos claros yo creo que estamos todos de acuerdo el punto el punto es que no puede ser con una mayoría espuria eso es lo que es absurdo tiene que haber un consenso constitucional que da un cuorum alto del tribunal de que realmente el congreso se ha excedido más allá de la constitución Nicolás el tribunal constitucional fue creado en el tiempo de Frey Montalva entre los dos entre los dos gobiernos ahí se creó si se creó y exactamente porque el parlamento de repente puede extralimitarse obvio alguien creo que un distinguido filósofo del derecho Hans Kelsen decía que no los conejos no son los mejores para cuidar el jardín a propósito de la necesidad de un tribunal constitucional que impida que el parlamento se sobreactúe pero también en este caso estamos en presencia de un tribunal constitucional que se está sobreactuando en contra del poder legislativo y eso daña toda la institucionalidad Sí, Hernández Raimates vamos No, está bien que aquí ya se matizaron que en algún minuto la cosa se fue muy larga yo creo que los tribunales constitucionales son parte de las instituciones en las democracias constitucionales modernas necesitamos perfeccionar el actual tribunal es cierto también de que aquí avanzaron con la cual legislación ley es muy importante que se cambió el binominal en materia de gratuidad incluso a pesar de esta discusión la gratuidad hoy día es un derecho el lucro está prohibido entonces ojo con la actual estructura el gobierno anterior avanzó de forma importante en su reforma y por lo tanto para que no nos pasemos de largo lo que hay que hacer es perfeccionar y recuperar el rol que tiene el tribunal constitucional y que evitemos que se utilice políticamente con mayorías transitorias y más bien cumpla el rol efectivamente de cuidar el derecho constitucional en largo plazo no pueden ser definiciones que son interamente políticas y no constitucionales existe necesidad de fuerzas contramayoritarias en una democracia de lo contrario tenemos grandes problemas yo en eso no tengo ninguna dificultad pero tú te das cuenta que por ejemplo la primera glosa de gratuidad fue declarada inconstitucional por el tribunal constitucional porque decía que el derecho era de los estudiantes que tú no podías decir a esta institución sí y a esta institución no o cosa que contradecía toda la política pública porque las becas han sido distintas según tipo de institución desde tiempos inmemoriales ahora curiosamente el gobierno que fue el que presentó este requerimiento se dio vuelta campana y quiere avanzar solamente en los CFT y no en los CFT de la universidad si eso no es discriminación entre instituciones no sé lo que es pero bueno se dieron vuelta en la gratuidad ahora se dan vuelta en la no discriminación bueno supongo que tendrán que responder por sus palabras en el pasado pero en cuanto a los decretos también son ustedes cuestionarían también los otros decretos en cuanto al tema de la objeción de conciencia bueno aquí hay un caso y disculpa después te juro que me quedo callado el late de Nicolai Seguir no no agradezco también y le mando un saludo a Elisa Walker que me explicó todas estas cosas que es de la democracia cristiana así que hago el saludo mira el tribunal democracia cristiana y muy muy partidaria del aborto de las tres causales y ha hecho una defensa fue fantástico brillante de esto estamos de acuerdo en lo al Elisa Walker vamos a estar muy de acuerdo bueno el tema es que el tribunal constitucional Cecilia borró la parte donde decía las instituciones no pueden presentar objeciones de conciencia borró el no entonces quedó la institución pero la objeción de conciencia es una institución y muy delicada porque es lo que te permite a las personas no cierto ser sujetas a la ley a la coacción del estado exacto a la ley en general tú no te puedes pasar a la luz roja cierto etcétera el problema es que el decreto lo que haya sido de Santelice al decir que basta que una institución simplemente a través de representante legal de caso y objeción de conciencia destruye completamente la institución objeción de conciencia la objeción de conciencia tiene que estar muy regulada y lo que lo que tiene que ser cierto es que la filosofía de la institución sea contraria a cierto a la despenalización después que el directorio ratifique esa filosofía no que el representante legal cierto mande un mail pues esto es absolutamente ilegal si una observación de hecho hay un problema filosófico metafísico ¿tienen conciencia las instituciones? o sea de verdad yo quiero hacer dos observaciones respecto al reglamento del gobierno sobre el tema del aborto de las causales primero la objeción de conciencia debe ser una institución muy excepcional porque porque bajo esa excepción se pueden justificar sin límites muchas salidas para no respetar la ley por lo tanto yo creo que por una cuestión bien de fondo debe estar muy limitada y lo segundo y esto es una cuestión más más delicada si el derecho que las mujeres obtuvieron con la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales es limitado o no se puede ejercer fruto del protocolo de actual gobierno el actual gobierno va a tener un problema y aquellos que somos parte de la coalición creo que tenemos que hacer el punto de que aquí hay un derecho obtenido democráticamente en el congreso por las mayorías que establece nuestra institucionalidad que debe ser respetado y por lo tanto creo que debemos tener mucho cuidado con este protocolo y creo que así lo entiendo se está conversando se está discutiendo para eventualmente hacer un perfeccionamiento una corrección al respecto y creo que si no lo hace el gobierno puede verse envuelto en un problema mayor yo agradezco la apertura perdón el último Nicolás la apertura de Hernán pero Nicolás no cumple su promesa es que yo quiero ver quiero hacerles presente el dramatismo que tiene esta cuestión si una mujer se está atendiendo en un centro de salud en su embarazo y resulta que más hacia adelante se descubre que hay un tema de impidibilidad fetal o que tiene riesgo de muerte y la institución le dice yo soy objetor de conciencia entonces no se puede seguir atendiendo el mismo centro tiene que ir a otra parte esto es un drama bueno el tema es si recordemos que el ministro de salud ya propuso variar algunas cosas se abrió eso pero finalmente no fue este pero recibido con buenos ojos y la sigue no es cierto lo van a interpelar si pero pero esto habla muy mal de la forma como se estructura la decisión porque cuando se dictó este reglamento se dijo no esta es culpa del jefe de gabinete protocolo de este protocolo que es que es y entonces entonces aquí estamos en un cuadro muy complicado porque se aprueban leyes se extiende como se ha dicho aquí la objeción de conciencia yo puedo considerar que los impuestos son un robo tendré la objeción de conciencia de no pagar impuestos hay que tener cuidado con esto y en segundo lugar estamos diciéndole al parlamento mire señores ustedes pueden legislar sobre lo que quieran pero nosotros de una manera subrepticia y sobre un tema podemos llegar y hacer que las leyes no operen para nosotros yo encuentro muy grave lo de Osorno me parece increíble tema que seguiremos conversando la próxima semana Sebastián de Polo Genaro Arregada Nicolás Izaguirre y Hernán Larraín Mate que les vaya muy pero muy bien hay un auditor que me pidió que por qué no invitas al Crucero del Sabor a Nicolás Izaguirre ya te lo dije el programa pasado a la banda para que canten ahí los dos músicos voy a conversarlo con el Crucero solo les quiero decir que en el Crucero yo soy parte de una inmensa minoría de centro-derecha así que yo creo que Nicolás Izaguirre va a ser bienvenido al Crucero del Sabor estoy interdicto no puedo hablar habló por hoy y por dos programas más Nicolás Izaguirre se declaró interdicto una vez que estaba terminado el programa y cuando va a hablar de la posibilidad de integrar el Crucero del Sabor oye y recordar que el próximo martes es el primero de mayo el día internacional de los trabajadores y trabajadoras creo que falta mucho por pensar por entender por apoyar lo que está pasando en el mundo del trabajo hay huelgas importantes que están ocurriendo en Chile hay problemas en organizaciones públicas y privadas al respecto entonces yo quiero llevar una reflexión respecto a cómo vamos a construir las relaciones laborales del siglo XXI claramente tienen que ser distintas con más poder al mundo del trabajo así que conmemorar esa fecha y manifestarse también y públicamente felicitaciones a Nala Raymate porque acaba de tener un hijo por primera vez es papá Domingo se llama su hijo bravo muchas gracias bienvenido Domingo al mundo eso ya que te vaya muy bien le estamos tratando de crear un mundo mejor estamos trabajando todos para eso hasta la próxima semana que les vaya muy bien chao el primer café en cooperativa fue presentado por en UOM se puede banco vice simple para ti urgencia de la clínica hospital del profesor experiencia en salud a tu alcance y 20 años universidad Alberto Hurtado bienvenidos a pensar conocemos a Chile cooperativa mi viejo mi hijo Tomasito las chiquillas del gimnasio Vicente Amandita están todos ya eres millonario Loto de Polla Chilena de Beneficencia porque hay encuentros que siempre nos hacen bien Salcobrante y con salud se unen por tu bienestar obtén un 20% de descuento en medicamentos durante abril y aprovecha muchos beneficios más conócelos en salcobrante.cl y con salud.cl Salcobrante tu bienestar es hoy Gran Arena Montice lo presenta lunes 30 de abril los jaibas viernes 4 de mayo Víctor Manuel Sábado 12 de mayo